Trabajé haciendo barcos, aquí se aparta el frijol, es una criba, la miel riquísima de flor de mezquite, este es frijol japonés, señor entonces no vamos a comer ni calabaza, ya ni calabaza, pero un día llegué a trabajar y estaba en una maleta ahí en el patio, le dije tenemos visita, dijo no, vámonos y si no, Dios que te ayude, no, le dije espérame. Bueno, nosotros seguimos señores nuevamente, José Luis Ramos, nos encontramos hoy aquí en este local que me dice el dueño que se llama Granja El Tomatillo, aquí lo saludamos, gracias por permitirnos echar una platicada con usted, díganos su nombre. Jesús Sandoval Vizcaíno. Jesús Sandoval Vizcaíno, originario de Huizcolco. ¿Toda la vida se la ha pasado aquí o tuvo en alguna ocasión, se fue a Estados Unidos? En Estados Unidos un tiempo. ¿Mucho tiempo? Unos 13, 14 años. 13, 14 años, ¿en qué la armaba allá, en qué trabajaba? Uh, trabajé haciendo barcos, en una fundición. ¿Cómo fue que surgió la idea de entrarle aquí al comercio, ofrecerle a la gente, digamos, estar en la calle, no establecido dentro de lo que es el mercado? No, estar en la calle porque es, se vende más en la calle que en los locales. Ya dentro de los locales. Por eso estoy aquí. Y vemos que, bueno, poquito de esto, poquito del otro, siempre es grande el espacio. ¿Así lo comenzó desde un principio o comenzó con más poquito? Aquí sí, aquí comencé aquí donde estoy así, pero en otro lugar estaba con más poco. Por ejemplo, vamos a decir, este... El frijol, digamos. El frijol está apartado. Ahí está. Lo limpiamos, quitamos toda la piedra, todo lo malo, se quita todo. Eso ya está para que vayan directos a la olla. A la olla, ya. Sin más ni más, nada que... Ponte a limpiar los frijoles, ayúdame. O está usted comiendo y de repente la piedra en la muela, aquí se aparta el frijol. Es una criba. Se pone y se limpian los frijoles, va uno sacando todo el malo. Al hacer este proceso, ¿aumenta el precio del frijol o...? Aumenta el precio porque, pues, se le paga a la persona para que lo limpie y, pues... Y se le facilita a la gente que lo compra. A la gente, hay muchas personas ya mayores que vienen y compran porque ya no batallan, ellos los echan así a la olla. ¿Con los chiles también hacemos lo mismo o se vende...? Este es principal, este, mire, así está sin... Este está sin limpiar. Sin limpiar. Trae mucha... Así viene. Mucha de estos pintos, trae mucha basura. Sí, por ejemplo, aquí está, trae mucha cola. Y aquí ya queda limpiecito. Adiós. Otra calidad diferente. Toda esta, pues, entra a precio de chile, digamos. Digamos, ya no tiene los chiles malos. Así es. Y yo creo que por eso se distinguen los negocios también, ¿verdad? Sí. Como usted puede ver, aquí... Es toda la basura que vamos sacando. Por eso lo recoge uno, pero... Usted dirá que el lugar está sucio. No. Es que se limpia. Se le trabaja y pues no puede... Se limpia y ahorita se deja caer ahí lo que no sirve. Y lo barre uno. Lo que no sirve y ya al final, bueno, pues, se barre. También estamos viendo... Esto es, ¿qué, pariente? Es Jamaica. Jamaica, para el agua. Ahorita, en este tiempo que es tan necesaria un vaso de agua fría. Este es miel. Este es miel. En el puro color se ve la miel riquísima de flor de mezquite. Aquí en la región de con nosotros, se da mucho ese tipo de miel. Tenemos la de ochote, tenemos la, en fin, de muchos. De diferentes mieles. De diferentes mieles. Hay la que es de las aguas, morenita, que es diferente. Que es la que viene de la sierra también. Una vez le vi que estaba vendiendo una miel verde. Esa la trajeron de acá al lado de la barranca. Aparte, mi cuñado, él castra, pues, colmenas de las que hay en el campo. Y esa vez sacó esa miel verde. Muy bonita y muy buena. También tenemos aquí semilla tostada ya. Para usted que va a ir a Estados Unidos, las semillas de calabaza son diferentes clases. Esta se llama semilla guayeka. Guayeka. Que viene siendo la semilla de aquí de con nosotros. Es más pequeña. Esta semilla es guayeka, pero esta viene del lado de Guadalajara. Esta le llamamos semilla lisa. De tierra fría, porque es así, ese da donde es puro frío. Y esa es semilla. Digamos, acá por Laguna del Carretero. Pues, para el lado del Plateado o del Zacatecas se da esa semilla. Lo compro cruda y nosotros la tostamos en un comal. Porque a veces la tostan en tambos y es diferente el sabor. Estamos viendo la variedad de frijol. Cada frijol tiene su nombre. Este frijol se llama lubia, que es güerito para mole. Lo usan para hacer mole. Ese. Ese frijol. Este es frijol peruano. Este amarillo. Este es frijol japonés. Todo este ya está limpio. Estos tres no están limpios. Porque a veces no se da un abasto. Este frijol es frijola, pero ese ya está limpio. Ya para la olla completamente. Ese es frijola. Frijola. Este es frijol pinto. Que le llamamos pinto saltillo. Que es el pinto, pues, americano. Muy sabroso. Ese es muy blandito y, pues, es bueno. La gente lo compra mucho. Este vaso, ¿qué es lo que...? Este vaso es pipián. Lleva semillas, lleva chile, lleva maíz. Ya las personas le pueden echar ajos, ya si gustan, pero... Pero aquí ya está preparado. Ya está preparado ya nada más para hacerlo. Para hacerlo, pues. Para hacerse. Este vaso, ¿cuánto pesa más o menos? Este vaso pesa medio kilo, vale 80 pesos. Este frijol se llama frijol flor de junio. Ese es flor de junio, es muy vendido. Ese es frijol blandito también. Ese es frijol. Este se llama frijol vallo, que también es muy vendido. Nomás es más durito un poco, pero es muy bueno. Este no se hace anagrio. De todas las variedades de frijol, ¿cuál es el que da el caldo más espeso? Este es el vallo. El vallo y la frijola. Son los frijoles que dan el caldo más espeso. Este es flor de junio, pero es otra variedad diferente que aquel. Este es frijol más blandito. Este frijol le llaman pues marcela porque es más blandito ese frijol. Eso es. Diferencian mucho en los precios. Los precios de los frijoles, hay unos que sí, pero hay unos que no. ¿Cuál es el más caro? El japonés. El japonés. El japonés es el más caro, que ahorita se vende como en 45 pesos. ¿Y debido a, es mejor calidad? Es mejor calidad y parte que casi no la hay. Ese nomás lo siembran. Es escaso. Es escaso, ese casi nomás lo siembran aquí. Lo siembran como en las costas, pero no se da igual de bueno. No sé en qué tenga que ver. Tenemos el maíz colorado también para el pozole. Maíz colorado para pozole. Ese es maíz colorado. Semilla cruda. Semilla cruda, que le llamamos semilla guayeka. Pues esta es la guayeka. Y rematamos con la viagra de los pobres, ¿verdad? La viagra de los pobres, dice el pariente. Sí, este. Nos vamos con el tomatillo. El tomatillo. Que así es como lleva el nombre aquí, el negocio. ¿Hay dos variedades o se parece nada más? Eh, es el mismo, pero lo que tiene este tomatillo, este está más maduro. Ese. Y este es como otra variedad, pero, pero, está un poco más verde. ¿Cuál es el más caro de los dos? El más caro de los dos, pues ese lo doy igual. El que viene siendo más caro es este milpero. El milpero. Pero, pues ahora ya casi no tengo, ya es poco. ¿De dónde le traen ese milpero ahorita? Ese milpero viene del lado de Cuquillo, Jalisco. A ver, vamos a ver el hombre que quiere. Vamos a echarle que quiere unos, unos pocos cacahuates. Va a calzar el talache. Que va a calzar el talache, dice el pariente. Porque va a desmontar, ¿verdad? Se deben de venir más seguido a ayudarme. Pues sí, estaría bueno. Es que es bueno granjear. Sí, ah, eso sí. No es cierto. Ya como quiera, acabando de llenar la bolsa, tenemos derecho a mascar uno o dos cacahuatitos ahí. Ah, muy bien. Platicando, platicando. Pues ya, ya está como la recién casada, ya no le cabe más. Bueno. ¿Son para el consumo de la casa o...? No, está bien. Son para seguir vendiendo, para echarle ganas, también para sacar para comer él. Gracias, Andrés. Pariente, fue un placer estar con usted. Le deseamos que la suerte los siga favoreciendo. Desde luego, ya saben, estamos a espaldas de lo que es el mero mercado, aquí junto a las carnitas. Aquí preguntan por el señor Sandoval Vizcaíno. La mejor atención. Todo lo que les venda no lleva revoltura, no lleva nada. Puede encontrarlo, no sé, dos, tres pesos más caro, pero ya va limpio. No, ya de la bolsita lo vacía al agua. El agua ya hirviendo, si quiere le pone la mitad de un ajo y a disfrutar. Y a disfrutar el caldo. Muchas gracias, muy amable. Nosotros seguimos aquí. Hoy nos dimos la tarea de venir a visitar a los comerciantes, se les puede decir vendedores ambulantes, porque están fuera de lo que es la zona del mercado. Ellos acabamos de ver, saludar ahorita a uno. Hoy nos encontramos con el gran amigo... Tobías Rubira. Tobías Rubira. ¿Cómo se ha comportado el producto que usted ofrece a la gente ahorita con esta ola de calor? Pues mire, trato de tenerlo en mejores condiciones, todo lo que más puedo, pero nada menos aquí son la muestra. Mire, dos días duran los jitamates con este tremendo calor. Hace calor día y noche. Y pum, van para abajo y puro tiradero y tiradero. Y todo, mire, ahí están las guayamas. O sea, también me las trajeron ayer, ahí está ya. Ya, ya se cocieron. Productos perecederos. Y ya les digo, no, si ahorita con este tremendo calor, nada nos dura aquí. Pero yo creo que también a causa de eso se adquiere menos mercancía, ¿verdad? Sí, claro que sí. Para no tener embolgada ni tener nada. ¿Cuántos años tiene usted en esto desde que se instaló allá? Ocho años. Esto fue después de que usted se casó, ¿verdad? Sí, sí. Ya cuando casado. Sí, ya de casado. ¿De quién fue la idea? ¿Usted o en conjunto con su señora? En conjunto con mi esposa, porque enteramente andábamos por la calle en la camionetita vendiendo. Y luego un día dije, bueno, pues vamos a pedir un lugarcito por allí a ver si nos lo dan. Pues aquí estamos, mire, todavía echándole ganas al comercio. Ya con ocho años de antigüedad, quiere decir que, bueno, si no sale mucho, sí sale para seguir viviendo. Sale para la papa, como lo dicen exactamente, sale para seguir subsistiendo, sí, cómo no. Pues ahorita todo está carísimo. Todo. Todo, todo está carísimo. Por ejemplo, el pepino, ¿cómo sale ahorita el kilo, por decir así? Ahorita sale a 25 pesos. Vamos a decir que con cuatro pepinos ajustamos un kilo o tres pepinos. Con tres pepinos. Tres pepinos. Entonces sale a ocho y feria un pepino. Sí, exactamente. Ocho y feria, ocho treinta, ocho treinta y cinco, cada pepino. Cada pepino, exactamente. La pepino, también esta que viene siendo la calabaza, la cuarentena, que le llaman. Sí. Esta, ¿sobre qué precio anda ahorita? Ahorita anda sobre 120 pesos, se bajaron, estaban muy arriba, pero ahorita se... ¿Y ya se bajaron? Ya se bajaron, sí, ahorita están abajo, ahorita exactamente. Bendito sea Dios. Imagínese usted, va allí a comprar un kilo de carne, le cuesta 130, 135, una costillita de puerco, por decir así. Un kilo de bistec, hasta 150 pesos. Sí, exactamente, 160 pesos. Se supone que decimos, no, pues sabes que ya no se puede comer carne por lo caro que está. Ajá. Señor, entonces no vamos a comer ni calabaza. No, ya ni calabaza. Por ejemplo, a usted, vamos a decir, la caja se la dan a 200 a usted. Por decirlo así, no sé cuánto tiene que aumentarle. Sí. Todavía falta. Sí, exactamente. Porque usted, después de que compra el producto, pues vamos a ver, de un día para otro ya perdió 4 o 5. Ahí está, me la trajeron ayer, mire, ahí ya están unos 2 o 3 kilos de menos que hay que echarlos para afuera. Sí, no, es un mono, ya, ya, ya. Ahorita con el calor, también los chiles. Ahí está, mire ya, rojos. Este, ¿a cómo sale el kilo de este? Este ahorita el kilo yo lo estoy agarrando a razón de 17 pesos para darlo a 20 pesos el kilo. A 20 pesos el kilo. Pues todavía está más accesible. Sí, todavía está más accesible. Digamos, pues si no vamos a comer carne ni calabazas, pues comemos chile. Muy bueno. Ya embarradito en la tortilla. ¡Hálgame Dios! Con, este, tortilla calientita, asado o crudo. Así, sí, 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 como quiera. Como quiera que sea, de todo modo se entra del modo que sea. Claro que sí. Este, pásale a privado. Aquí está, vamos a consulta. Muy bien. Vemos que también tiene ahí un aviso que tiene queso de adobera y queso chapaneco. Sí. ¿De dónde se lo traen ese? Ese me lo traen de Calvillo. De Calvillo. De Calvillo, sí. Usted no tiene de Milpillas, ¿verdad? Porque donde quiera... No. El famoso Milpillas ya muy choteado. Donde quiera llega un negocio. ¡Ay, Milpillas, este es! Y aunque no sea, dice... Todo vende, ¿verdad? Toda la gente vende. Yo eso sí no. El queso chapaneco no se muele. ¿Sí me entiende? Se desbarata la cuajada, se ensala. Medio se le da una desbaratada con la mano. Luego, esto es el rastro de la coladera. Se apachurra lo más que se puede y luego encima se le van poniendo cosas pesadas para que vaya soltando todo el suero. Esto se elabora, pero ya con el queso molido, bien la cuajada molida. Se hace bien, igual, de la misma manera en manta. Pero ya que lo sacan, como está este, se le embarra el chile encima nada más. Ese es. Se ve muy sabroso ese, se ve bien hecho. Sí, se ve bien hecho. Sí, mira qué buen queso elabora. La señora elabora muy buen queso. Tiene la variedad, como decimos, en poquito, pero de todo. Sí, pues sí, ahí tratamos de poner más o menos de surtillo, que haya un poquito de todo. Adiós. Usted es un pelado criado, nacido y criado en el rancho. Se casó, aventuró para acá y entró al comercio. Exactamente. Entró al comercio, fue su señor esposa, se casó con una mujer de muy buena familia. Yo conocí su familia. Sí, cómo no. De ella, progresaron. Ya ve que la tuve un año en Agua Blanca, ella. Pero un día llegué a trabajar y estaba en una maleta ahí en el patio. Le dije, tenemos visita. Dijo, no, te estoy esperando, me voy para Tabasco. Si te gustas, vámonos. Y si no, Dios que te ayude. No, le dije, espérame. Vamos de dos por tres y ahí vengo tras de ella. A sus órdenes, pásele. A sus órdenes, señora. Sí, ¿cuánto le pongo? Uno más veinticinco. Sí. Que les vaya bien. Propio, hasta luego, que les vaya bien. No se les olvide, aquí a espaldas del mercado, está este pequeño puesto que es administrado por el señor Tobías Rubira Rubio, del Meritito Agua Blanca, gente de trabajo, gente comerciante. Pues, de mi parte, muchísimas gracias por prestarnos su tiempo. Sí, pelón. Felicidades. Gracias a ustedes. No se les olvide, su amigo José Luis Ramos, como siempre, diciéndoles, ahí pásenos la mano. Y nosotros seguimos, porque todavía el día nos queda.